Me enamoré de alguien que también se enamoró Y ese alguien por suerte soy yo Así que déjame decirte que me encanta cuando sonríes Y esa sonrisa algún día va a ser mía No sé cómo hacer para explicarlo Quizás me estoy apurando Pero realmente me estoy enamorando En la plaza que nos encontramos Las palabras que cruzamos Fueron hechas para que esté a tu lado Cuando nos conocimos fue raro pero muy lindo ¿Quién creía que me enamoraría? Sí, de ti Pero al final Me enamoré de alguien que también se enamoró Y tristemente no pude ser yo No sé si me enamoré de alguien que me enamoró